¿Quién la tenés? A ver, a ver, a ver. Paro y par. Moto. Tres, tres. Esto es premio, ¿no? Te digo, es la noche de los mil Smart TV. No salió moto, pero salió todo. Sí. Preparados. ¿Listas todas? Llamen a Simón. A ver. Ah, ya salió una moto también. Salió todo. No, te digo, estoy re fofodita. ¿Vos sabés que me voy? Como que tengo memoria de Descartes. ¿Viste eso que no se acuerdan de nada y te explican como que tiene una memoria especial? Si no, no te acordás de nada, ¿no es? No sos diferente. No, claro. Ahí va. Vamos, Simón. Sí, sí. Tres, tres. ¡Oh, olvidás! No, muy buena la que hizo. No, muy buena la que hizo. Impresionante. ¿Viste la que hizo? ¡Excelente! 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 ¿Cómo le hizo? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Mirá, a ver, mirá, mirá, mirá la refe. ¡Qué bien! Muy lindo, ¿eh? Se metía y ahí estaba. Mirá cómo venía. Tenía que tirar un tres o más. Se llama Simón. Simón. Y le dicen, bueno, le dicen Simón, claro. Claro. ¡Tres! ¡Qué bien! Muy bien, muy lindo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias.